Y aquí las glosas de hoy. Primero y más grave, la equiparación de experiencia a un título universitario para cargos en la vida pública. Para ingenieros, psicólogos, médicos, etc. Imagínense las casas de techo de esperanza ideadas por un ingeniero que se caigan. Suicidios por malos diagnósticos de un psicólogo. O un médico como Grimaldo Córdoba operando a su hijo. La experiencia es sana mezclada con educación, pero reemplazarla es una bofetada a la educación que iba a ser la estrella de este gobierno. Y es la tercera bofetada, porque ya eliminaron la carrera administrativa y le quisieron recortar a las universidades. Y este disparate sin precedente ni presentación lo firman el presidente y todos los ministros, incluyendo la de educación. Son unos mediocres, irresponsables y populistas. ¿Qué están diciéndoles a los jóvenes? A sus propios hijos. No estudien que Rosca mata estudios. No les da pena. Y a ustedes jóvenes, igual estudien, porque a este gobierno se les resbala la crítica y dudo que corrijan en el tuerto. Pero no es eterno. Llegará un gobierno que sí ordenará esto. ¿Y si usted no estudió dónde va a ir a pedir trabajo al PRD? Nito no quiso ni opinar del aumento del alcalde Alex Lee, que por cierto sale en un video con el bolota ese insultando a los gays. Y Gaby Carrizo, por su lado, dijo que no se metían en los temas de la asamblea. Cuando quieren, quieren. Y cuando no, no. O no lo hizo el propio Nito el viernes diciendo que le preocupa la venta de fallos. Por cierto, el contralor no piensa hablar tampoco de lo de Alex Lee. Hablando de Gaby Carrizo, oyeron su discurso de barricada en los actos de los tratados. Gritaderas estilo Zulay. A punto de darle una vaina. Él jura que sigue en campaña. Así de duro debería agarrar el micrófono y explicar el contrato excepcional que hizo la presidencia de 545 mil dólares para monitoreos y encuestas en redes. 545 mil dólares. En plena contención del gasto. Es insultante. Y como si no bastara, la asamblea, que ya se gastó 250 mil dólares en bojitas, está gastando sin licitación. ¿Por qué? ¿Para qué? 160 mil dólares por una campaña para divulgar por redes las reformas constitucionales. 160 mil dólares por 45 días. De verdad, no hay negocio como contratar con el Estado. Lo otro, Nito confirmó que el tren Panamá-Chiriquí ni lo han analizado. Otro roce con China. Primero la oficina comercial con Taiwán. Luego la bajada del TLC a acuerdo parcial. Someone must be very happy. Y Martinelli soltó dos perlitas. Uno, dice que aquí se venden fallos, si él lo dice. Y dos, que la prensa tiene una campaña de desprestigio contra la corte y que los ataques y chantajes no están bien. Lo dice el dueño del Panamérica, ¿no? ¿Y será que ahora defiende a la corte que tanto descalificó porque el caso de los hijos va para allá? Es tan predecible. Miguel Antonio Bernal se unió a la crítica de Alfonso Fraguela hablando de los ataques contra el judicial y la asamblea que atentan contra la democracia. La misma línea de Martinelli. Después se molesta cuando se hace la relación. Y otra en la misma línea. María Fábrega, viceministra con Martinelli, hermana de magistrado, diciendo que las revelaciones de Janiel Esquiel no son vinculantes. Solo muestran que él intentó vender influencias, pero no hay prueba de que fueron influencias reales. Que pudieron ser simuladas. Pudieron serlo como pudieron no serlo. Por eso hay que investigar. No dejar de hacerlo. Y sobre esto, el único magistrado que pidió que se investigara fue Arrocha. Bien por él. El resto, retratados. Y las dos que andan queriendo llamar la atención son Kathleen Levy y Atenas Atanasiadis. Kathleen dice que ni Juan Diego ni Roberto Abrego se saben el reglamento. Claro, ella sí se lo sabe, supongo. La que más asistencia tenía. Y la otra llamando a Juan Diego, ignorante, títere y alzado. Rindan cuentas de su planilla, es lo que deben hacer. ¿Creen que ya nos olvidamos? Atenas de los 11 de su empresa y tres hermanos que tenía en planilla. Y Kathleen de sus parientes y del video del ofrecimiento de trabajo a cambio de apoyo. Tienen esa cara de piedra, les digo. Y el que anda sentido es el toro, porque no lo invitaron a la instalación de Kathleen Vázquez. Hasta llamó elitistas a los canaleros. Expresidente es justo por eso el canal tiene el nombre que tiene, porque se aleja de la política. Además, fue un acto mínimo. No le bastó con los 500 años y la llave de la ciudad. Y hablando del canal, al día de entrar, Kathleen sacó a dos vices con 20 y 30 años de servicio. Motivos válidos ambos. Y mandó el mensaje como es, con los de arriba, dejando claro que aquí no hay intocables. Y ni al sub le contó lo que iba a hacer. Lo hizo solo, decidido. Vienen horas drásticas de la depuración, ¿no? Ya veremos. Y dice Kaira Harding que es negra y que la golpean por trabajar. No se victimice, diputada. Por ahí no es la cosa. La golpearon por decir que los diputados deben gestionar y tener funcionarios en sus circuitos. Y porque su proyecto más relevante es cambiar el nombre del aeropuerto. Así que no es por negra, es por su trabajo. Y nuestras autoridades estuvieron alistándose para celebrar a Santa María la Antigua. Por la apuesta al turismo, etc. Y el informe económico de la JMJ, ¿para cuándo? Y los saluditos van para Pachi Cárdenas, el único PRD sensato y autocrítico que le pide al CEN de su partido y que al menos se pronuncie por las barbaridades que están haciendo sus miembros. Otros saluditos a Harley Mitchell, que representará al Ejecutivo en el Pacto de Estado por la Justicia. Una buena al menos. Y a Provit Sida por su campaña de pruebas de VIH. Urge educación sexual ante el alza de casos y ante las bestialidades como la red de pornografía infantil. ¿Hasta cuándo vamos a condenar a nuestra gente? Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpcradio o arroba floromisrach y mi cuenta de Twitter. También está en el video de Cable Onda, en Medcom Go, Spotify y Podcast de Medcom. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!